¿Y tan siquiera un poquito de luz? ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Juanjo, Juanjo Fernández. ¿Y qué parte eres? Yo soy de España y radico en Lima. Me llamo Mary Jane. Somos un grupo de niños que venimos a aprender en inglés. ¿Cómo te llamas? Me llamo David. Me llamo Mary Jane. En las herramientas aprendizamos los ojos, que se puede observar, al tomar fotografías, las manos para agarrar la cámara, y los pies para moverlas, donde queremos tomar fotos. Hola, ¿cómo te llamas? Nelly Alejandra. La composición es encuadrar derecha, izquierda, izquierda y de arriba y abajo. El celular o la cámara. Gracias. Hola, me llamo Amaro Alejandra. Primera vez que participo en un taller así. Sí. Es importante la luz y saber la dirección, la calidad y la cantidad que utilizamos. ¿Por qué te gustan las aves? Porque son muy interesantes. ¿Por qué vuelan? Por otras cosas. En su sabiduría. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Ruth Keren. ¿Dónde vives? En la comunidad de Padre Fecha. El verde representa mi comunidad, el verde que representa los árboles que hay aquí en el pueblo de Chico. ¿Y el azul? El azul me tranquiliza, me inspira más para hacer más dibujos. Me llamo Isam Rihanna Salón y me llamo Grefa. Más me gustó pintar, me gustó tomar fotos, grabar videos. ¿Estáis contentas? ¿Estáis todas contentas? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Repetimos? ¿Sí? Sí. ¿Dentro de tres meses? Sí. ¿Más o menos? ¿Dos meses, tres meses? Sí. Pues ya está. ¿Está decidido, profesor Rafael? Dentro de dos o tres meses, repetimos. Recordemos. ¡Sí! ¡Felicidad! ¡Suscríbete al canal! Ya hecha ahora este servicio sepa porque no quieres seguir entrevistándote a Dios. Gracias por ver el video.